Que paso mis niños, mis niñas En esta ocasión estamos filmando El especial de Halloween, todo el squat Y Yogi, bueno, Bellota Vamos a ir a pedir Halloween a la ley Al sushi y al expendio ¿Y por qué el sushi? Nomás, me antojo, así que los invitamos A que nos acompañen en esta travesía Especial de Halloween Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay 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 se va a cancelar la incursion a la ley ya vamos a tener que ir a las similares a ver si nos dan unas paletas de esas de miel de perdida al ataque buenas noches ya salio alguien alla adios dice adios que le vaya bien nos vaquearon mas que buenas noches venimos a comprar suero no esta viendo que viene bien crudo el lila viene por suero viene por suero viene mira ah se tapa a árbol de la barranca eh amo verni se me viene tirando puñe chingas su vergo jajaja esta como el video del pleito se puso candente el morro pues de una vez mira quiero ver la reaccion de la racista del carro chingas chingas no pueden la raza a veces seguir el rollo tantito bueno ya no voy a decir nada halloween lo que pasa es que venimos a solicitar de la manera mas atenta si usted de acuerdo a lo que esta pasando actualmente en la actualidad pues que si usted esta dispuesto a lo que no se como decirse pero es que que si nos podia brindar lo que le dicen el halloween queremos entrar a comprar chicles cositas asi esta paralizado a moverle espérale espérale un piquete a vamos no 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 reaccion este nos probieron el acceso mascarado tuvimos que quitar la mascaristica y al watsi y al chai no los dejaron entrar porque no trae cubrebocas asi que pues nada vamos a ver si nos dan halloween en la ley siempre camino flexing por la ley la bellota mira me miraron la bellota jajaja 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 la araña la araña que viene ya jajaja rayando el sol jajajaja jajaja azucar colores y muchos sabores no se la lees no dejalo we pero por 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 como te dijiste por esta jota no se puede ya te dieron halloween we ya te dieron halloween jajaja 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 se avistó a la racista con permiso dice jajaja 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 sid jajaja 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 y sino nos dan dinero le hacemos cochinero jajaja 5 bolas? no pues ya vieron que fue muy infructuosa esa entrada a la ley y no nos dieron ni un 5 así que venimos al expendio a ver si nos dan un bote de perdida le dieron un halo wey le damos papi ay ahí está papi está papi está papi ahhh 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 queremos helloween seguimos exigiendo ahhh exigimos de la manera mas atenta heeeh no terminaron pendejo saquete la ai para alla que? pistear no se puede aqui wey ah yo creo que aquí vamos a terminar el vídeo porque no tú sabes que la vuelta que están vestidas de halloween esperamos que tengan una recepción ahora si a este cura vamos a darle una sorpresa mira 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 metete guate metete guate aquí a halloween aquí pedimos halloween la monja estamos viendo agüitado quieren ir a una fiesta es posible espérate falta uno falta uno si que de sus pies me dejaron le hagonchis jajajaja jajajajaja jajaja no 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 un bombita jajajajaja no dice que no que se barrió con el con el corbito se barrió con el cubismo pero si vende casi me van a llorar esta gente despide halloween y cochinero la raza muy apática para acá para los pinos compa no pidan halloween el otro año aquí nada más que decir despido este vídeo en nombre de todos los disfrazados del mundo y nada valió cheto no sacamos ni un peso ni un 5 nada ni un pinche niño ni una banderita de un guayabate nos dieron un pinche mazapan de los chiquitos y una pipitoria güey hijo de su perra madre ni un cloreto está gastado ahorita viejo la recita está gastada está muy duro el cuadro ahorita y porque venimos bien botanas le echamos ganas bueno le echamos ganas a la vida uno para adelante hay que la verni cochinero es cochinero es que está esto estaban aquí de malecón güey y dice dice que los chotas lo corrieron pero acá es de una manera homofóbica hey pinche joto vayanse a chingar a su madre aquí no aquí en el joterío ni tuburio la verga que en el table dance para que anden joteando y yo ay que machista le dije y casi le decía a ver quítate la máscara si no te conozco pinche mañate pero no me animé pues dije que no me llevan a la verga vamos al cayena así te pego parkinson o que que no me llevan a la verga No, no, no.